El primer parque fotovoltaico abierto a la participación local de todo el Estado se ubicará en Santa Margalida, recibirá el nombre de Santa Eulalia y se encontrará en la finca rústica del Polígono 14 del municipio. De este modo, la participación local vincula el proyecto con el territorio y su ciudadanía. Así lo han explicado en el acto de presentación del proyecto, que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de Campicafort, donde también se explicó el tipo de participaciones e inversiones que pueden adquirir los ciudadanos en el proyecto. Poder dar, preferiblemente, a la ciudadanía del municipio donde se ponen espacios fotovoltaicos de más de 5 MW, la posibilidad de poder participar en esta inversión, que es una herramienta más para democratizar la energía. Estamos hablando de unos 3 millones y medio de euros de inversión, de los cuales en torno a un millón y medio lo ponen dos bancos alemanes, y de los dos millones de euros restantes, entre todos los ciudadanos tendremos que poner 800.000 euros y en el parque mantendrá 1,2 millones de euros en el proyecto como socio. A mí esto me parece la mayor garantía que puede tener un inversor a la hora de invertir en una planta fotovoltaica. Por su parte, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, destacó la apuesta del Ayuntamiento desde 2006 por las energías renovables, convirtiéndose en el municipio de Baleares con más potencia instalada. Que nosotros en Santa Margalida, el 15% de la energía fotovoltaica que se hace en Mallorca es de Santa Margalida. La energía solar, cuando se monta en el norte de Mallorca, es muy más importante, porque en caso de que haya un problema eléctrico, si nosotros tenemos mucho de megawatts en el norte de Mallorca, significa que tendremos una alternativa. Destacar que de los casi 800.000 euros destinados a la inversión ciudadana, los vecinos de Santa Margalida tendrán prioridad en la inversión durante 15 días. Posteriormente se podrán adherir los municipios limítrofes, después la totalidad de la comunidad autónoma y, por último, el resto de España. El plazo para iniciar la inversión comienza el próximo día 6 de diciembre, a través de la web de crowdfunding de energías renovables, funden.com.